Las ligas deportivas barriales son el espacio para demostrar el talento puro que tienen los jugadores en cada uno de los sectores. En la liga Padre Inocencio, Jacome no fue la excepción. Jugadas de inspiración y goles para todos los gustos y sabores, y el público disfrutó de esta gran final de la primera categoría. Chasqui Deportivo revive la emoción del gol en los distintos barrios de nuestra capital. ¡Gol! ¡Gol! Del Sporting, del Sporting Cristal merecía más el equipo celeste. A la quinta, la sexta, fue la vencida y dramáticamente esa pelota. Aunque pegaba en el vertical se fue adentro. El cabezazo de Camilo Arana, camiseta, nueve para ser inútil, las tiradas del arquero. Damián Velos se abre el tanteador, acá en la final de primera. El Sporting Cristal tiene uno, el Fuerza Che tiene cero. Ríos, ríos, el arquero lo anticipó. ¡Gol! 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 Gol celeste, 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 aunque te cueste, dice el refrán. Y qué forma de ganarlo con dos jugadas calcadas, un centro de Ríos. ¿Cómo? Con la mano. Fue con la mano el centro del 10. El arquero Velos salió lejos del arco. Lo anticipó Camilo Arana, que con sutileza, el testazo. Y la pelota se fue al fondo, aunque intentó sacar el zaguero. La pelota tuvo destino de red. Dos para el Sporting Cristal, cero para Fuerza Che. De primera categoría, aquí en Chasqui Deportivo. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! Como dice su nombre, con alma y con fuerza arrancó el complemento. No dejaron que el relator se acomode. Y apareció Cristian Chihuano, que ahora sí, el fuego al tedarra banchas. Estuvo dos claras en el primer tiempo. Y en la primera del complemento le pegó con alma, vida y corazón. Se un remate cruzado abajo, nada que hacer para el arquero Carlos Jaema. Se marca el descuento, uno para Fuerza Che. Con Alex, este es Ordoñez, el centro. ¡Gol! 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 Del Sporting Cristal, que empieza ya a sentenciar esta final. Y con un error, horror del arquero Veloz, que calculó mal. No sé si el sol miró a lo más alto del arquero. Le jugó una mala pasada, calculó mal. Y ese centro remate de Alex Ordoñez. Se le coló al fondo, se marca la tercera. Tres para Sporting Cristal, uno para Fuerza Che. Se jugaba el minuto 34 de la segunda parte. Gol, 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 gol. De Sporting Cristal. ¡Viró! ¡Ahí está golazo! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Gol! Gol, rojo, 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 Fuerza Che, que el partido estaba sentenciado. Lo cayó el relator, el 10. La azota espectacular, el zurdazo Jorge Zambrano, que alzó su mirada. No tuvo compañero, le pegó al arco. ¡Pum! Al ángulo de la mano derecha del arquero Jama. Descuenta, Fuerza Che, que ahora tiene dos, tres, Sporting Cristal. 35 minutos con 20 segundos a la segunda parte. Gol, 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 gol. El equipo rojo, Fuerza Che. Terminó, terminó, terminó campeón el Sporting Cristal. En un partidazo que tuvo de todo, cinco goles. Tuvimos un encuentro muy difícil, el otro equipo nos complicó el partido, ya poniéndonos el segundo gol, pero siempre tuvimos ahí un grande esfuerzo, un delantero que se mandó un golazo y quedamos así campeones. Chaski Deportivo. Esta finalísima de máxima categoría, el graderío completamente lleno, buen marco de... El fluminense como de la coruña, para lo que va a serle la definición del título de máxima categoría. El arquero que sale, ¿a dónde lo or? El pelota, golazo, 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 golazo de Pepito, golazo. ¡Gol! ¡Gol! De la coruña, qué golazo te mandaste. José Nazareno aprovechando el error del arquero, que si salgo, que regreso, me quedo en la mitad. Y Nazareno me dio el porte y con un globito la manda al fondo a guardar. Esto pone viva esta finalísima de máxima categoría. Era un poco más la coruña que hacía méritos, pero le faltaba esto. Le faltaba la eficacia y José Nazareno se manda un lindo gol para poner que la coruña te la uno. ¡Fluminense cero! Zumba, ahí está Nazareno, la pelota adentro, golazo. ¡Gol! Gol de Ariasul, gol de la coruña, gol de José Nazareno, que sacó el zurdazo con complicidad del arquero Lohor, que puso el cuerpo, pero la pelota se le escapó, pegó en el antebrazo y se fue adentro. Cuando algo insistía Fluminense, este golpe quizás sea definitivo, el zurdazo de José Nazareno dice que la coruña tiene dos. ¡Fluminense cero! Bueno, va a llegar el envío, va a venir el centro, a ver si marca el flu. Ahí está el centro, corto, golpe de cabeza, gol de Fluminense, gol de Fluminense, gol! ¡Gol! ¡Baila, baila, gol de Miguel Lohor! Primera chance que es bien aprovechada de Fluminense, en ese lanzamiento a esquina, al segundo palo apareció solo, no lo tomaron como referente en el juego aéreo, apareció el testazo, no saltó, solo cuadró, la mira, la puso, inalcanzable para el arquero Álvarez, descuelta el Fluminense, todavía hay final señores. Pegar Livington, suena el silbato, una chance más para Fluminense, arriba la pelota, ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Gol! 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 ¡La Fluminense, el tricolor! ¡El empate llegó! ¡Tanto, tanto luché que el premio es este! En una jugada sin mucha historia Le pegó Livington aislado buscando sorprender Y mira que sí sorprendió Porque el arquero falló Esta vez Sando Álvarez Se le coló la pelota Y se fue al fondo Estalló el estadio Sufrió el hincha Pero ahora está celebrando El 2 a 0 Sí, mi estimado Gustavo Es el marcador más mentiroso en el fútbol Porque con el gol de Livington Fluminense 2 La Coruña 2 Llegamos a la lotería de penales Nadie se mueve Creo que el vecino Se salió de su casa para mirar el desenlace del partido No hay marco de público Arranca Fluminense En el bajo los tres palos Sandro Álvarez A la definición de la máxima categoría de la liga Padre Inocencio Jácome 2 a 2 en los 80 minutos Tanta de penales Va Livington Atención amigos y amigas Le pegó Livington Gol Gol De Fluminense 1 a 0 arriba Cruzó el remate Livington Rosó el arquero Pero más fue la potencia Le va a pegar Nazareno Ahí está Nazareno Otajó Alvarado Otajó Alvarado E ingresó para esto Alexis Alvarado Lo fusiló Nazareno Adivinó Alvarado Y con el cuerpo Atajó el penale Fluminense Sigue 1 a 0 Puede aumentar Fluminense Atajó el arquero Atajó Álvarez También dice Aquí estoy Aquí atajo penales Fue muy avisado su remate al centro Y sigue esto 1 a 0 Le va a pegar Otuna Para igualar O será Alexis Alvarado Y atajar otro penal Ahí está Otuna Adentro Gol De La Coruña Se marca el empate 1 a 1 Le cayó totalmente En este remate Prefiere la potencia La ubicación Se le dañó la ubicación Adentro Gol La Fluminense Arriba 2 a 1 Bueno Bueno aquí está ¿No? La decisión Atención Va Juanito Diestro Ahí está Juanito Gol 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 De La Coruña Adivinó Alvarado Pero más fue la potencia A media altura Esto se iguala 2 a 2 Que también ingresó En la variante Ahí está Edwin Bien atajó Y atajó Al arquero Atajó Atajó Al frente 3 a 2 No se muerda Gol Gol De La Coruña El nuevo campeón De máxima categoría En la liga Padre Inocencio Jacome 4 a 3 En una apasionante Tanda de penales Después de igualar 2 a 2 En los 80 minutos El equipo Que jugó mejor En el balance En el general La Coruña Que sufrió en el final Pero en Jorge Alcibar El capitán Que le da el primer título Pero también hay que destacar Los dos penales atajados De Sandro Álvarez Para que La Coruña Sea el mandamás En la máxima categoría Acá en la liga Padre Inocencio Jacome Sí, sí La posición del cuerpo Y más que todo La mirada A dónde iba ahí Dirigido el balón Aunque muchos De los pateadores Engañan con la mirada No, no, no Más es al cuerpo Y a dónde va a patear Oiga, y también Hay momentos de inspiración Sí, sí Mi familia Que me está Yendo desde Desde la tribuna Igual mi hermana Que está ya desde Loja Mirando el partido Ah, sí Oiga, y también A ustedes les transmiten Esto Esa inspiración De mirar Un estadio lleno Digamos acá Sí, prácticamente lleno Y que más que todo Que los jóvenes Se dediquen Muy gracias al deporte Síguenos en nuestras Redes sociales Facebook YouTube Instagram Comunícate a nuestro correo Chasquideportivo Arroba Gmail Punto con Punto con Chasquideportivo Deportivo Panamá Chasquideportivo